La Super 7 Ayer analizamos aquí lo que posteriormente terminaría siendo un hecho Era la posibilidad de Pujols como dirigente de los Leones del Escogido Bueno, terminado este programa, 10-15 minutos después La cuenta del Escogido ya de manera institucional Confirmaba lo que aquí se ponía sobre la mesa Una noticia que en principio dio Enrique Rojas Tomás Cabrera ya, de manera concreta, Pujols Dirigente Leones del Escogido temporada 2024-2025 Bueno, va a ser la figura más mediática de nuestro béisbol para la próxima temporada Sin dudas Sin dudas Bueno, al menos que juegue Tati otra vez Pero esto es una cuestión extraordinaria, Tomás Porque estamos hablando de un hombre que tiene un año que se retiró Sí, un futuro Hall of Famer Y no solamente eso Cuenten en grandes ligas los managers que como jugador pegaron 3.000 hits No llegan a 5 Y que pegaron 500 honrones Bueno, lo va a ser el segundo Si él llega a ser dirigente de grandes ligas, él sería el segundo Después de Frank Robinson A mí me llama la atención porque este tipo de jugadores Una vez se retiran Si acaso se quedan ligados al béisbol en un trabajo de oficina No, 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 una botella de asesor De asesor Que ven que fulano está de malcriado, ven cálmalo Como David Ortiz con vos Sí, o fulano El swing Ven, corrígeselo O Pedro, ven a ayudar a Brian Bello a perfeccionar el cambio Pero dirigente Porque es que primero han ganado muchísimo dinero Sí, más de 300 millones de dólares No necesitan ni que un trabajo de manager Para mantener su familia Y ya están hartos con J Hartos de viaje Y más aquí ¿Usted sabe lo que es un viaje de la romana a la capital Un sábado en la noche? O de Santiago A la capital un sábado, un domingo Él no tiene que viajar Él no tiene que viajar Hoy va a dirigir como por boqui toqui Y le van por... Él llega otro día temprano O por FaceTime ¿Va a dirigir? Él llega temprano el otro día Manuel dice que se quede amanecer En el hotel Y llega el otro día No, no lo mismo Yo lo que creo es que él se va a mudar aquí, Tomás O sea, una larga estatía Y uno pregunta ¿Y cuánto le podría estar pagando el escogido a Pujol? No, lo que él diga Es que usted no... O tú no vengas nada más que son los jugadores juntos No Y cualquier jugador Es que tú no ves Pero ojo, ojo, perdón Manuel Para mí es una gran contratación del escogido Aunque la gente ha dicho Ah, pero ¿y a dónde ha dirigido Pujols? Y en el béisbol no hay que hacer un curso En una universidad En Harvard, en Stanford Para ser entrenador Y yo le compro a Manuel y a Montilla ayer Que me decían Lo van a rodear de un grupo de coaches Yo inicio a variar Contrario del baloncesto Usted se retira hoy como un jugador de baloncesto Usted no puede decir Voy a dirigir mañana No, no, no El baloncesto hay que estudiar No, no, no Y tiene que hacer O agotar un proceso Agotar un proceso De cursos Y dirigir un par de universidad Y lo que me sorprendió No es Porque esto puede resultar Usted ve Pujols Se retira recientemente Y usted dice Le quedó el vacío Tiene hambre todavía de play Pero él dice No Es mi primera oportunidad Porque mi objetivo Es dirigir en grandes ligas Dirigir en grandes ligas Un tipo que pegó 3.700 honrones Dirigir en grandes ligas Pero aquí es que está mi tema Vamos a ver Y tú dirás Ayer yo fui el defensor Pero después de escuchar Lo que dijo Pujols ayer Ah, lo que ustedes decían Del dinero Tomás Yo creo que Este es un movimiento El escogido Más Con el tema de la economía Más Ferencial O sea Para mí este movimiento Va de la mano Que Pujols es dirigente Y futuro accionista Del escogido No, no Y que hay gente Que va a ver el escogido Para ver manager Oye Hay gente que va a ir A ver el escogido Por un tipo Que no va a coger un turno Pero no batea Tomás Pero va a estar ahí Sacando pitchers Recibiendo insultos Por lo decente Que es Pujols Yo no lo voy a aumentándole La madre a un árbitro Para que lo expulse Pero lo fanático A él sí Pero lo fanático ¿Tú crees? Lo del escogido Lo del escogido Le recuerden A un familiar Pero le hicieron A Moisés Alou Pero Moisés Alou Se retira con esa queja A Moisés Le mentaban la madre A Luis Roja Que es lo que Bueno a Luis Roja Bueno a Luis Roja Y Moisés no lo mismo A Moisés no se atrevía Ningún escogida A mentarle a su madre Pero él lo escuchaba A Pujol Nadie le va a decir Luis Maimá Te lo agrada Y no es lo mismo Y no es lo mismo No, no, no A Pujol lo van a tratar Con más decencia Al menos que el escogido Comience con 2 y 15 Ya Moisés ¿Por qué no lo trataban bien? De la única forma Que a Pujol le mientan La madre en el play Es si comienza con 2 y 15 No, un son Y cuatro derrotas al hilo No, no, no Con Pujol son Son Benevolentes Sí, sí, sí Es un tío decente Hasta para eso Sirve la decencia Y la educación Tú lo piensas Si es un tigre Tú le mientas No la madre El tío La hermana Y la prima Aquí voy a estar de acuerdo Con el colega Satoquí Guerrero Que lo vi esta mañana Y es que Pujol Y es verdad Que tu aspiración Era dirigir En grandes ligas Tú llamabas Tú decías Yo quiero dirigir En grandes ligas Mi aspiración A dirigir No me puedo dirigir En grandes ligas Y aparecían 20 equipos De ligas menores 29 Y te decían Venga No es lo mismo Que tú te ofrezcas A que te llamen Claro No, lo llamabas No, no Ajá Cuando tú te ofreces Cuando tú te ofreces De la primera Te votan Y otra cosa No es lo mismo Dirigir en un equipito De su liga menor Que dirigir aquí Aquí es más competitivo Allí tú vas a desarrollar jugadores Y allí Allí no hay movimientos extraordinarios Ahí no hay No importa que tú ganes Es que ahí hay un plan Claro Que este pitcher No puede tirar más de 60 innings En el año O por ejemplo Tengo un jugador De grandes ligas Que va a rehabilitarse Sí, exacto Póngamelo de primer bate Para que coja 3 turnos Exacto En 5 innings Aquí no Aquí es a ganar Competir para ganar Diariamente Movimientos Cada juego En la liga dominicana Es un juego Playoff El día inaugural Es un juego de playoff Porque el que comienza perdiendo Ya empiezan Que voten a armar Y que voten a tal refuerzo Ahora Debería Lidón Ya desde ya Desde ahora Empezar una campaña Y ahora Empezar a poner valla Bírbola Pero claro Pero claro Pero eso no lo vamos a ver nunca Eso no lo vamos a ver nunca Señores Hablando Aquí hay eventos Que se promocionan Sin colocar un comercial En radio y televisión En redes Y en vallas Y los espectáculos Se llenan Y tú dices Oh Y cuando Anunciaron que venía fulano O en redes Y en vallas En las calles Pero la pelota dominicana La liga dominicana Los deportes dominicanos No creen en eso En la promoción Para ellos Que uno lo diga Como una gallareta Dos meses antes Señores Ayer iniciaron Los campos de entrenamiento En el béisbol En las grandes ligas Y como decía Tomás Cabrera Los Dodgers de Los Ángeles Con un equipo Diezmado En cuanto a sus figuras No estaba Freddie Freeman No estaba Shohei Yotani Allí estaban Algunos peloteros Incluso de prueba Aplastaron literalmente A los padres de San Diego Y no lo digo Porque sea un juego De entrenamiento Sino por el enfoque Como este equipo Inicia inmediatamente Mookie Vex Primero bate Tenían a Gavin Lux Que debe ser un jugador Ahí de un rol importante Para esta temporada De inmediato jugando Abriendo el entrenamiento Como bateador designado Oscar Hernández Que es otro jugador Ahí que va a ser Outman James Outman Sí Este muchacho parece Que va a ser Un center field Estable en la liga De 20 25 jorrones Buena defensa Debe mejorar Lo que tiene que ver Con el control De la zona de strike En el caso de San Diego La broma era A propósito De los padres Ese es el equipo De San Diego El que yo vi ayer No Tomás Luis Campuzano De cuarto bate No pero él será el quinto Ah bueno que Mario Machado Todavía está No y no estaba Bueno si Estaba Bogart Sí estaba Bogart Sí pero Campuzano El quinto bate Pero cuál Campuzano Luis Campuzano El domínico Boricua El Cache Y es verdad Pero ustedes están Relagando Pero él así Él es buen bateador Pero no pasa el cuarto bate Por supuesto Cuarto bate Un Cache No porque el Cache Real mutuo En el cuarto bate Aquí Real mutuo Real mutuo Pero ese equipo Ese es el equipo De San Diego Con tres peloteros Que le faltaron No pero ese equipo Está bueno Atento al picheo Eso es lo que yo voy a aportar Hans O'Kinn Tati Bogart Machado No debe ser motivo No debe ser motivo De preocupación De que Mosgron sacó un out Que terminó lesionado El año pasado Eso me preocupó Es una primera salida A lo mejor solamente Estaba tirando bolas rápidas No 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 Tomás No 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 era solamente bolas rápidas Estaba tirando todo Sí yo vi Yo no lo vi Ahora ya le pregunto Es que él terminó Con problemas en su brazo Pero le hizo 17 aperturas Solamente Gustavo Lidón Ese es el El caballo De San Diego Y Udarvish Bueno pero Es que Udarvish Está inconsistente Si Mosgron se lesiona No es que está lesionado San Diego va a competir Por el sótano Siempre tienen profundidad Espérate No San Diego clasifica Este año Clasifica Había comodín Un comodín Es Filadelfia Eso seguro No pero Con 87 juegos Ese es el problema De la liga nacional Tu clasifica barato Ahí Hay un solo wild card Pero el que se compite Porque el otro es O Atlanta o Filadelfia El que no gana la división Al menos que ocurra Algo muy extraordinario No pero aquí Atlanta está muy fuerte Bueno Atlanta es el ganador De la división No no Ganador de la división Ganador de 100 juegos O más Filadelfia es el ganador Del wild card Del comodín Quedan dos Quedan dos Tu compites por uno Por dos puestos Y bueno Vamos a hacer Los doyos van a ganar ¿Cuántos? ¿110 juegos? 105 Para ser conservador Entonces Los Marlins Sin Sandy Aunque el año pasado No estuvo bien Ellos clasificaron igual ¿Qué equipo es mejor? ¿Los Mechs o los padres? No En Pichel Tan parejo Pero en ofensivo Yo creo que Los padres tienen un chisme San Diego San Diego es mejor equipo Yo creo Bueno tiene dos super estrellas Como Machado y Tatis Pero del otro lado No no pero Lindor y Pete Alonso Lindor Tienen a Hans O'Kin Lindor La tercera base de los Mechs No 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 El muchacho este Beiri Beiri Pero eso no ha bateado Pero debe mejorar este año Oye que nombre no es O Vientos O Vientos No eso no le topa la pelota Eso es lo que hay Oye El tercera base se le lesionó Están Lymar ¿Tú lo oíste? Están Lymar Una temporada Bueno si se recupera Están Lymar Se puede robar 60 bases En Grandes Ligas Y bateado 90 Tomá este programa es en serio Tomá ¿Él no puede robar 60 bases? Tomá Están Lymar Está bien 40 Saludable Sí pero que hay que llegar a la base Primero para robar ¿Y usted lo ve a estar Lymar Tienen Lido? Pero él batió ¿A quién? El año que lo cambiaron a Oakland Él batió 3.40 Miguel Cabrera hace 10 años Batió 3.40 Bueno ¿Usted lo ve a estar Lymar Tienen Lido? Yo la voy a preguntar Aquí estaba fuera de forma ¿Y el año pasado en Grandes Ligas? Lesionado Tomá Tomá Es un pelotero que está en franja Oye la cola de los Mechs es tan grande Que los Mechs el año pasado Yo le tengo más fe a los Mechs que a los padres ¿Quién? No pero si es fe está bien Ah mira Ayer una noticia fea para los Mechs Lo de Koday Senga No aquí hablamos de eso ¿Eh? Fuera indefinidamente Los Mechs se vieron Cuando dicen fuera indefinidamente Es que Kodo Hay un problema grave A hombro Hay un problema grave Hay que Koday Verón Tiene un tema de una distensión Oye Los Mechs se vieron con cuarto Batió el año pasado Francisco Álvarez Y Brandon Nimo Entonces ¿Cuál es la rotación de los Mechs? No Luis Severino Ahí está Quintana Profundidad Ah no ellos tienen unos brazos ahí No pero ahí está también Va a completar Son buenos los brazos Ese equipo está bueno Tomás Y ese El hermano de Acuña Que llegó a los Mechs Luis Ángel ¿No puede romper? Ganarse un puesto Sí ¿Eh? ¿Esta para Ah Pero usted Esos Mechs? Esos Mechs Ahora tú vas a decir San Diego Michael King Hansel King No Michael King el lanzador Ah sí El de los Jaques Michael King Ellos te dieron profundidad en el picheo Tiene a Johnny Brito que va a lanzar hoy Johnny Brito En esa división en la nacional Tomás Esos muchachos lanzaron Y lanzaron en el este de la americana Y tiene ese play Un play friendly Claro Cuidado A mí me gusta San Diego Para este año Sin la presión del año pasado Para San Diego Para San Diego Para San Diego clasificar Ey Arizona Tú estás tirando Cuidado Ey Arizona Pero ese es el plan Ese es el plan de picheo De los rivales de San Diego Ey y los gigantes Que no gane Hazuki Que no gane Jake Cronenworth Que no gane cualquiera Menos Machado Ni Tatis Está bueno esa división Miren Uno de los lanzadores Que el año pasado Tuve una temporada de repuntes Siempre Había presentado un buen stuff Pero como decimos en béisbol Popularmente Nunca ponen Nunca ponen Todo sobre la mesa Algunos jugadores Hay casos De muchísimos Prospectos Con talento Extraordinario Que tú dices Bueno Pulano tiene talento Pero Un día Conecta un hurrón Es inconsistente No controla La zona de strike En el caso De los piratas De Pittsburgh Mitch Keller Ayer fue señalado Como el abridor Del día inaugural Posterior no Al anuncio De su extensión De contrato De poco más De 70 millones De dólares Y 5 temporadas Mira No se dejaron engañar En este caso Eso es un aguaje De los piratas Para decir Bueno El dinero que nos da MLB De todo lo que recolecta Nosotros lo estamos gastando En algo Estamos siendo un hallante Pero barato A Rey no le dieron 125 Ahora en el Cruz Seguro le dan algo Bueno si en el Cruz Tiene un buen año Ellos le van a dar Un buen dinero Pero es un hallante Bueno pero Un equipo que tiene 15 años en reconstrucción No tiene Después de Clemente Increíble Increíble Por ahí pasó Barry Bond No pero yo tuviera Un equipo para ir A la Serie Mundial Macochon Ese de Macochon Estambelinda Te dejó dar un hit De Francisco Cabrera En el 92 Si yo recuerdo Estambelinda Era el cerrador estelar De los piratas Venimos con eso ahora No lo estoy tirando Por el piso Simplemente Haga su tiempo Con el que Vamos a hacer la pausa Comercial Luego de la misma Atención Aterrizamos con eso Volvemos Estás escuchando Pío Deportes En la Super 7 Amigo conductor Se acabaron Los problemas De mantenimiento